Ya cállate, si yo te digo que esto está horrible, es porque está horrible ¿Qué parte no entiendes que a mí no me gusta? Señora, ¿por qué le has hecho a mi esposo? A ti nadie te dijo que metiera tus narices aquí en esta zona Tranquila, mi amor Ahora te voy a enseñar a respetar a la persona que aprenda Señora, ¡eh! ¡Basta! ¿Qué le pasa? Oye, mira, mira lo que está haciendo la abogada, ¿qué le sucede? ¿Por qué lo trata así? Y ahora mi cirugía, ¿qué vamos a hacer? Ay, Belén, por favor, confórmate como estás ¿Acaso no te das cuenta que no vendimos la casa modelo? ¿Por culpa de tu arrogancia? Y la tuya también, porque eres una malcriada Así me criaste Ay, mi amor, estoy muy cansada, necesito tomar agua Tranquila, mi vida, resiste un poco más, por favor Está bien, mi amor Perdóname por darte esta vida De verdad lo siento, esta no es mi intención Pero por ahora esto es lo que tengo No, no te preocupes, mi vida Oye, algún día te lo recompensaré Gracias Ah, mi amor, se me olvidaba Por favor, trae la manguera, que ya es hora de regar el césped ¿Sí? Ya, ya venga Bueno, ya, ya está, terminamos, no mía Ya estamos, ya estamos casi listas Bien, ya está, terminamos, no mía Mamá, esto está horrible Yo no sé cómo vas a traer aquí a esas personas Para venderles esto, de verdad Ojalá y no se arrepientan Pues sí, hija Esto está terrible, de verdad La verdad es que todo está horrible No han hecho absolutamente nada Ahora, esperemos que el ingeniero no se arrepiente En comprar la casa modelo Porque a mí no me importa hacerlos quedar mal De frente a las personas Esperemos que todo sea bien Mi amor, ¿qué te parece la casa? Me gusta, está hermosa Mira ese césped, está brillante Se ve demasiado bonita Y parece que aquí va a ser la piscina, ¿sí o sí? Sí, pero eso lo hacemos cuando nosotros ya estemos aquí Ahora esperemos en cuánto la va a vender esta abogada Esperemos el precio Claro, según el precio la podemos comprar Obvio Apártate de aquí, buena para nada Esto está horrible No sé si lo estás poniendo con las patas o con las manos Patrona, ¿pero de qué habla? Sí, nos está quedando muy bien De hecho, estoy orgulloso por el trabajo Esto está espantoso No puede ser posible que no puedan poner ni un simple césped Señora, pero por favor Tranquilícese Yo creo que el trabajo está bien hecho No sé cuál es el motivo de su enojo Ya cállate Si yo te digo que esto está horrible Es porque está horrible ¿Qué parte no entiendes? Que a mí no me gusta Señora, ¿por qué le has hecho a mi esposo? A ti nadie te dijo que metieras tus narices aquí en esta zona Tranquila, mi amor Ahora te voy a enseñar a respetar a la patrón Señora, ¡eh, basta! ¿Qué le pasa? Oye, mira, mira lo que está haciendo la abogada ¿Qué le sucede? ¿Por qué nos trata así? O sea, ¿por qué le tiró tierra el pobre hombre? Me dejó a la señorita Acerquémonos, acerquémonos a ver No porque seamos sus trabajadores puede venirnos a tratar como se le dé la gana A mi esposa la respeta Entonces, hagan su trabajo bien Porque a mí no me gusta nada esto Ingeniero, mil disculpas La verdad que esto es una vergüenza Lo que pasa es que los trabajadores no me han hecho el trabajo como yo les pedí Y si no les gusta la casa Yo los voy a echar del trabajo Porque no me sirven para nada Escúchame, señora abogada Está muy mal lo que usted está haciendo con todos sus empleados ¿Qué manera es esa de tratar al señor así y a la señorita también así mojarla, por favor? Diciendo que este césped tiene imperfecciones Yo veo todo bien No sé cuál es el ojo que ella está viendo, por Dios Y además, lo que hizo tirarle la tierra y mojarla a la señora No tiene escrúpulos Usted le hace falta valores Mi amor, por favor, vaya a cierre la bomba así Ingeniero, eso quiere decir que sí le gustó la casa modelo, ¿verdad? La casa me gustó Pero lo que no me gustó es su actitud, señora abogada Su actitud arrogante que tiene frente a los trabajadores Y frente a las personas que trabajan aquí Ingeniero, discúlpeme La verdad es que me exalté un poquito Pero ya pasó ¿Podemos cerrar negocio con la casa? Escúcheme abogada, no vamos a cerrar nada Por su actitud y por la falta de valores que usted tiene Como lo dijo mi esposa No vamos a cerrar nada Y aquí queda concluido este negocio, señora Yo voy a comprar en otro lado mejor Pero ingeniero, por favor, cómpreme la casa Yo le dejo a otro precio, ¿sí? Pero es que necesito el dinero para mi hija que se va a hacer la rinoplastia Y algunas cirugías estéticas Pero por favor, cómpreme la casa Yo le dejo a otra oferta A ver, señora abogada Discúlpeme lo que le voy a decir Ya no le vamos a comprar esta casa Por lo que usted hizo Por su prepotencia Y sus actitudes No se la vamos a comprar Ay, ingeniero, por favor De verdad, mire Le dejamos otro precio Es que de verdad Necesito hacerme su operación Tengo una pasarela importantísima Y no puedo ir así Por favor Ya dije que no voy a comprar nada Así que hasta luego, abogada Ya vieron Todo esto es su culpa Por no hacer lo que yo les dije Ahora en este momento Están despedidos Se me larga No, señora, por favor Mire, olvidamos todo lo que ha pasado No hay vuelta atrás Por su culpa no me compraron la casa modelo Patrona, por favor ¿Y usted qué es aquí? Se me retira Si no me va a comprar la casa Lárguese Porque esto es propiedad privada Abogada, por favor O llamo a la policía Para que no sea Abogada, por favor Sé que estamos en su propiedad privada Yo soy ingeniero Y me respeta, por favor ¿Y usted qué se cree? ¿Acaso yo soy caída de la mata? Yo también soy una abogada Muy prestigiosa Y lo puedo demandar Por estar en propiedad privada Yo también la puedo demandar a usted Trato a sus trabajadores, señora Así que usted lo sabe perfectamente Déjame conversar con ellos Amigos, por favor Déjale el trabajo agotado a ella Vente a trabajar conmigo Yo te voy a dar un sueldo Y una casa Para que tú vivas con tu esposa Tienes que trabajar Para alguien arrogante como ella Así que te pido Que por favor trabajes conmigo, hermano Está perfecto el trabajo que tú hiciste Por favor, tú puedes superarte Y ser mejor que ayer A ver, ¿cómo es posible Que se va a llevar a mis trabajadores? Haga el favor y retírese Amigos, tú decides Te vienes conmigo Y te quedas con ella ¿Sabe qué? Quédese con su trabajo Muchas gracias Pero ustedes no me pueden dejar aquí Tienen que terminarme el trabajo Ingeniero Aténgase a las consecuencias Porque lo voy a demandar Haga lo que quiera, abogada No me interesa Y ahora, mi cirugía ¿Qué vamos a hacer? Ay, Belén, por favor Confórmate como estás ¿Acaso no te das cuenta Que no vendimos la casa modelo? ¿Por culpa de tu arrogancia? Y la tuya también Porque eres una malcriada Así me criaste Ay, cállate, Belén Señora, vámonos No sufra coraje Mira, hasta también te entiendo En la cuarta y en la media Porque no me viniste a ayudar Disculpe, señor Tarde que temprano Te voy a echar Vámonos, Belén Debemos de poner un alto Ya basta de aguantar humillación Maltrato verbal y psicológico Por parte de las personas Arrogantes y prepotentes Recuerden hacer el bien Y tratar a nuestro prójimo Como nuestra propia familia Dios los bendiga Ahora, va a ser